¡Suscríbete! ¡Toma! ¡Toma de alegría y... macht virtud EXAMBLAR Buenas tardes antes de subir la escena la verdad que estoy muy emocionado y no quiero esperar hasta las 12 y cuarto, 12 y 10 ya, 2 y cuarto teníamos que largar, dijo quiero cantar ya a las 2 de la mañana salimos, quiero cantar canto más, canto más temas de más, quiero subir la escena quiero estar más ansioso, quiero compartirlo con toda la gente de Buenos Aires, con toda la gente de Pina de Rocha, la verdad que es un placer para nosotros, enterarnos de que esto está hasta la madre y es un orgullo y un placer de poder compartir con todos los que tenemos con Tigre, con Omar, que siempre nos dan una mano impresionante, así empezaron nuestros comienzos con 300 personas, hoy llenamos a donde vamos, es un orgullo y un placer enorme de seguir compartiéndolo con esta gente maravillosa, que confió en nosotros desde el primer momento, entonces no podemos esperar más, queremos subir más en el escenario porque estamos muy ansiosos de querer que toda la gente disfrute nuestra música y nos convertamos en esto en una fiesta maravillosa que va a ser una noche de cuarteto cuarteto del pueblo, para todos ustedes, de todo corazón, muchas gracias Pina de Rocha, ya lo dijo todo él nos vamos al escenario, flaco, a romperlo vamos, vamos, vamos porque llegó el momento de presentarlo él el número uno del cuarteto bienvenido a Pina de Rocha Ulises 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 bueno o el número uno del cuarteto que el número uno del cuarteto se lamentó ¡Volta a ver! ¡Volta a ver! Es una gran flor Las ganas todas se han volado en el peor Y ya lo que sé Sonido a los dos Con un cuarto gringo de amor ¡Volta a ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!